Bueno, vamos a continuar con la mesa. Me parece a mí que yo tengo hoy a mis lados a dos buenos espadachines, así que a ver si es posible que yo hable muy poco y que ellos se enzarcen en múltiples polémicas. Que yo creo que desde tanto de la obra de Sergio como la de Carlos, como no tienen nada de inocentes ni de evidentes, es fácil sacar punta, ¿no? Así que yo voy a intentar, pues eso, precisamente, pincharlo y que ellos hablen mucho. Yo os pediría que vosotros me diárais, aunque sea para azuzar, para conseguir todavía que sea más incandescente el fuego que pueda surgir en este debate, porque me parece que las dos clases, charlas que hemos escuchado, están llenas de interpretaciones posibles y de argumentos afilados. Yo he creído reconocer concomitancia, decía antes, así se anunciaba el curso, en realidad el curso es una apuesta precisamente para buscar puentes o relaciones entre autores en principio en conexos, pero creo que también debería haber apostado en su memoria inicial por la confrontación, como, bueno, sin acritud, ¿no?, como decía aquel, pero sí como la posibilidad de ir construyendo un discurso a partir de la diferencia, ¿no? Yo he venido muy a mí, a ver cómo acabamos, a ver cómo acabamos. Bueno, yo quería empezar con una cierta imagen periodística, un cierto, bueno, como si fuera un pequeño homenaje a uno de nuestros invitados, ¿no?, a Sergio, que lo hemos presentado como escritor, pero no hay que olvidar su faceta también de periodista, ¿no?, un cierto relator de la realidad. No sé si recordáis, ahora ya cinco o seis años, una imagen que salió en los periódicos, que era un camión del FBI llevándose la cabaña de una bomber. Una bomber fue un terrorista que se dedicó a atentar durante unos años de un modo, pues, bastante habilidoso, y, perdóname, esta especie de botán o esta especie de, no sé, terrorista habilidoso, parece que son dos palabras que no deberían conjugarse, pero lo cierto es que durante unos años trajo locos a la, ¿no?, a la Agencia Federal Americana, hasta que por fin lo encontraron. Y cuando lo encontraron, la imagen que ilustró la portada de la mayoría de los periódicos era una cabaña esencial, arquetípica, de madera, dos aguas, parecida quizá a alguna de tus obras, no sé, ¿esto qué te hace pensar?, que el FBI cogió como si fuese una grúa, una pluma, ¿no?, que le llamamos, la montó en camión y se la llevó de un sitio a otro, ¿no? Bueno, aquella cabaña, desde luego, a mí me hizo pensar porque respondía sin duda a este arquetipo esencial del refugio primitivo, ¿no? Había en esa cabaña mucho de Heidegger, si queréis, de su cabaña mítica, esencialista, existencialista, había algo también de algunos refugios que han dado, bueno, para muchísimas reflexiones y literatura, como podía ser la de Faroe Island de Eid van Berman, la de algunos arquitectos célebres, como puede ser la de Erskine, ¿no?, conocía aquella cabaña, ¿no?, que era prácticamente una existencia mínima. Había algo de arquitecturas que están buscando una situación extrema, casi outsider, ¿no? Entonces, me hizo pensar que, de repente, hay un paralelismo entre aquel, bueno, en realidad una persona al margen de la ley, como era una bomber, también de ciertas personas que, si no al margen de la ley, sí pretenden permanecer un tanto al margen de la civilización o de una cierta cultura, como podía ser Inman Berman de alguna manera, o el propio Heidegger cuando se va a pensar realmente que es lo cotidiano, que es lo esencial en la vida, o incluso, si uno piensa en tus clientes, perdona que te diga de nuevo, Carlos, pero tienen algo también como de marginales, en el sentido que decía Foucault, ¿no?, de la civilización lo que hace es expulsar a los márgenes a quien no pertenece al sistema estructurado, a lo convencional. Y, hombre, tu cliente no tiene nada convencional, ¿no?, un fotógrafo, un director teatral alternativo, o sea, da la sensación que la única oportunidad de vivir en lo rural, como una experiencia intensa, como una experiencia realmente extrema, tiene que ir necesariamente sometido, pues eso, precisamente, a los márgenes de la cultura. No sé, os pregunto si creéis que es así, que la única oportunidad del paisaje rural, como tú la has definido, tiene que ver solamente con salirse, ¿no?, del ámbito de lo civilizado y pretender una experiencia casi extrema, ¿no? Bueno, pues si es así, sería paradójico, porque realmente en el ámbito rural los pueblos son la homogeneización, o la imagen que proyectan son las de una comunidad cerrada y homogénea donde la disidencia y lo marginal no encaja siempre, ¿no? Entonces, si es así, toda esta gente integrada en estos pueblos, su destino natural es el pilón, porque no van a ser bien acogidos dentro de una comunidad ya cerrada, ¿no? Y si es así, es porque esos campos ya no existen como tales, es decir, esos pueblos ya no existen como tales, y entonces son lugares ya donde lo marginal puede expresarse o puede llevarse. Pero yo no sé, no tengo claro eso, porque en primer lugar porque todos los ejemplos que has puesto son estacionales y como de retiros temporales, en el sentido de que no es gente que quiera vivir al margen completamente de la sociedad, sino que necesita un refugio, pero que también dentro de su paradoja forman parte esencial dentro de su marginalidad, forman también a la vez parte esencial de la cultura contemporánea, es decir, e intervienen en ella, intervienen y la modifican y la moldean dentro de ella, ¿no? Entonces, esa relación también es muy paradójica. Y luego son el espacio secundario para ellos, no es el lugar al que, es el lugar al que se retiran a meditar, pero para volver luego al centro del... Entonces, en ese sentido sigue siendo un lugar de desierto y un lugar no vivido, ¿no? En ese sentido de que tiene muy difícil una recuperación en el sentido de que pueda articularse una comunidad, porque si los marginales van a... Los marginales en el sentido de que tú los has empleado van a instalarse allí, un marginal no va a hacer una comunidad, un marginal va a retirarse del mundo, no va a establecer un tejido, ni le interesa en ese sentido relacionarse con el pueblo. Yo soy muy pesimista en cuanto al futuro de las comunidades rurales y creo que estos ejemplos son más anecdóticos que otra cosa, que dicen que son... existen, es verdad, pero no creo que sea ni una posibilidad de futuro para los pueblos que hoy en día están a punto de desaparecer o abandonados prácticamente, o ni que eso vaya a ser el germen de nada. Es una constante gente que siempre ha buscado un retiro y ha buscado un lugar para crear y para buscarse, en fin, y por la belleza del entorno y por lo que sea, pero que no creo que formen una tendencia en absoluto, ni que sea algo que no haya existido a lo largo de los siglos, el hecho de irte a la cabaña de Turó, no has mencionado, por ejemplo, a Turó con Walden, que es el arquetipo y que además ahora es muy curioso, hay un libro que ha salido hace muy poquito, todavía no me he terminado de leer, que es el libro de la madera, que ha sido un best-seller en Noruega, que es una... O sea, a mí yo no entiendo cómo me puede gustar tanto una cosa tan ajena a mí, y es la fiebre ya de cómo en una sociedad avanzada como Noruega, de repente empiezan a... Bueno, de repente no, este hombre documenta que el autor Lars Mitten documenta que desde los años 70 hasta hoy, el repunte, el consumo de madera, de leña en los hogares de Noruega ha ido subiendo año tras año cuando hasta en los años 70, desde la posguerra hasta los años 70, era marginal, la gente se calentaba con gasolinas y con gas, y de repente vuelve otra vez porque se ha establecido una relación primordial y la gente y de repente está de moda y es cool ya. Aquí solo los hipsters solo llevamos camisetas de... Digo, yo no, que cuadro. Camisetas de cuadros y barbas y tal, y parecen leñadores, pero ahí son leñadores de verdad. Es decir, ahí son... La relación con la leña es real y llevan hachas, ¿no? Y esto es... Es otra de las paradojas de la contemporaneidad, ¿no? Y creo que también es muy bonito porque habla de lo impredecible que es el futuro, que evidentemente por ser futuro es impredecible. Esa forma que tenemos de contradecir siempre las tendencias y que cuando pensábamos en el año 2016, desde los años 80 del siglo XX, pensábamos en los supersónicos y resulta que estamos hablando de leñadores. Es decir, o sea, el futuro es el pasado, ¿no? Ese tipo de relaciones me parecen muy interesantes, ¿no? Y que tienen que ver con todo lo que estamos hablando. Bueno. Mi condición de gallego me va a permitir cambiar de posición en cada momento. Y simplemente espero... Son de esos mitos que, la verdad, nos vienen muy bien para defender según qué cosa en cada circunstancia y simplemente negar lo evidente, ¿no? Sí y no, ¿no? Es decir, realmente, pues ejemplos sí que hay, ¿no? Es decir, yo jamás podría pensar que fluxos y apareciese en mal partida de Cáceres, ¿no? Es decir, lo más radical no puede estar en... Y luego ves las acciones y te sorprende ese tipo de situaciones. Cada vez es más normal que eso ocurra. Y de alguna forma me ha interesado mucho todo lo que has ido contando porque habla de lo mismo que nosotros tenemos pero desde otra óptica absolutamente distinta. Y a ver si lo que yo puedo contar ayuda, no sé si aclarar, pero simplemente a hablar de situaciones. Digo que cada vez es más normal porque hablando de la madera, pues la semana pasada estamos hablando con un personaje absolutamente maravilloso que se vuelve, se deja por circunstancias las que sean, políticas, deja en Medialat en Madrid y se refugia muy cerquita de Finisterre trabajando con la madera de la forma más artesanal posible. Y de repente encuentro a una empresa dedicada simplemente a localizar a este tipo de personajes a los que son reales. Para convertirlos por primera vez, para convertirlos en algo de lo que hablar. Es decir, para gestionar el rural, un rural nuestro que es muy distinto, aparentemente es muy distinto, pues porque puedes colocarte en cualquier lugar, porque tenemos agua de sobra para lo que sea necesario y haces lo que sea y crece verde. Es decir, puedes equivocarte todas las veces que quieras para seguir creciendo verde y no avanzamos a pesar de que tenemos ese verde de forma natural. Por tanto, me da la impresión de que hay una oportunidad en este momento, o por lo menos así lo estamos viviendo nosotros, para que esto ocurra. Pero lo que quería hacer era una lectura de todo lo que estabas contando. Primero hay ciertas cosas de las que no hablamos, porque como ya les ponemos nombre, nosotros hemos llamado morriña a una definición de algo que no sabemos muy bien lo que es, pero que nos evita hablar de ello. Es decir, existe la morriña y la morriña que es, pues que queremos volver a un lugar donde lo hemos pasado mal. Al tener un pocos años más que vosotros, lo suficientes como para que yo en primera persona sí haya vivido esas situaciones, posiblemente he vivido más en el rural que tu abuelo. Es decir, lo que me ha permitido, me permite hacer una lectura en primera persona. Soy más joven de lo que parece, pero sí que puedo hacer esa lectura. Yo sí que tengo muchísimas vivencias de la infancia y considero que a pesar de que en este momento soy mucho más urbanita que rural, mi lugar, la ciudad en la que me gustaría vivir es gigantesca, es enorme, aunque soy consciente de que el tamaño de la ciudad debe ser un tamaño mucho más moderado, el tamaño grande de la ciudad yo creo que es un problema gigantesco, descomunal. Empiezo a tener muchas relaciones, soy consciente de que todo lo que estoy contando procede de nueve años en concreto en los que he vivido de forma continua en donde he nacido. A partir de ese momento tengo que estudiar fuera, vuelvo, voy a estudiar fuera y vuelvo y esas relaciones son como más cortas, pero igual de intensas, porque el frío, la lluvia y la humedad hace que esa energía la interiorices muchísimo más. ¿Cómo se interioriza? Bueno, pues en concreto nosotros tenemos el hecho de estar aislados, de que físicamente hay una definición de territorio que hasta un punto llueve y a partir de ese punto deja de llover, esa definición de territorio ayuda a unir cosas e incluso en esa condición de estar aislados pues tenemos al final tenemos mucha identidad. Pero con quedarnos con algo de esa identidad pues al final nos quedamos satisfechos. Si has pasado por allí y los que hayáis pasado por Galicia veréis que en este momento cuando se habla de identidad de Galicia se habla básicamente de comer, lo cual no está nada mal. Eso es propio de Pueblo que lo ha pasado muy mal a inmigrantes. Es normal. La comida se valora mucho. Bueno, sí, pero se valora, es decir, se valora, en este momento se valora lo propio frente a lo otro. Es decir, de pequeño nosotros tirábamos los percebes y los comían las gallinas. y hoy en este momento todo el mundo sabe la excepcionalidad de cualquier cosa, la cosa más pequeña que tengamos la excepcionalidad frente al resto de las comidas. Esto de ser católicos frente a los protestantes que lo de la comida lo llevan de una forma un tanto extraña. Pues nosotros nos hemos quedado con eso, nos hemos quedado con la comida, nos hemos quedado con la música, hay días en que también con el idioma, no siempre, pero nos hemos olvidado de otras cosas que son importantes. Nos hemos olvidado porque realmente en nuestras casas hacía frío, no teníamos luz eléctrica, agua sí cabía, pero las circunstancias en las cuales uno vivía eran realmente muy duras y se producía una comparación inicialmente con la inmigración en Iberoamérica y luego con la inmigración en Suiza que es la que más daño ha hecho. Y se han traído los modelos los modelos de la arquitectura contemporánea dañados a través de los ojos de los suizos y dañados a través de una economía que no era capaz de reproducir exactamente las comodidades que allí había. Y por tanto, es decir, realmente los que han alterado los territorios, yo, a hablar del paisaje, tengo mis dudas, porque el paisaje lo que obliga es una consideración a través de la mirada una consideración positiva, positiva en cuanto a intentar conservarla. Y territorio me parece que da una mayor amplitud en la cual las cosas se pueden transformar y siguen siendo, porque siempre se han transformado, el territorio siempre ha estado en permanente transformación. Entonces, en los que han transformado el territorio no han vivido en mejores condiciones. Es decir, lo que han hecho es destruir por completo la visión a través de cosas que decís que para nosotros se han acuñado allí, que es el feísmo y otro tipo de cosas, que ya no vamos ni a hablar de eso, pero que lo que han hecho es alterar las condiciones de relación con el territorio y alterarlas para ocupar el territorio. O sea, porque realmente nosotros sí que hemos ocupado el territorio. Lo hemos ocupado mal. La ventaja o la desventaja es que sabemos a quién se debe esa ocupación indiscriminada y los decretos en concreto que lo han conseguido. Y se deben también a grandes mensajes, mensajes que todavía a nivel periodístico todavía los tenemos hoy en día, desde aquel de Aznar, que ya no recuerdo cómo decía, de que toda España es construible o algo así, o la última maravillosa de Rajoy que definía a a Pedro Sánchez como un un terreno sin licencia. Es decir, después de esto... Eso es el chiste de la escopeta nacional que que ponían Berlanga que están cuando están en la cena y hay un constructor en la cena y está diciendo yo sé que cada vez que paso por la casa de campo y veo todo ese terreno sin edificar es que me pongo malo. Y entonces, bueno, pues la situación es decir, a través de ciertas anécdotas pero realmente hemos conseguido pasar de ser un país que de repente tenía una... que tenía un orgullo no sé no sé si hasta la Armada Invencible que también nuestros bosques también se dice que están destruidos desde la Armada Invencible o desde qué momento hemos pasado a tener un complejo lógico bastante grande. Desde esa falta de complejo pues se entiende muy fácilmente la conservación del tejido rural en Suiza en Francia en otros lugares y se entiende el complejo que hemos tenido aquí. Yo solo que quería apuntaros un poco para poneros datos porque yo creo que la gran ventaja de vivir aislados es que cuando os contamos cosas son nuevas para vosotros. Entonces yo espero que esa información os sirva de algo. Nosotros sí que tenemos escrito sobre es decir nosotros no me refiero a un servidor sino que nuestra literatura o nuestros pensadores es que no me atrevo a llamar los pensadores pues han estado han estado hablando sobre esto. Entonces ellos han definido en concreto Manolo Rivas habla de 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 un sentimiento que posiblemente yo creo que es extensible a toda España que es el el habla de la autodestrucción es decir realmente de un fenómeno extraordinariamente dañino en el cual la no valoración de lo propio lo que hace es es la destrucción. Eso es cómo se manifiesta pues cada verano con los incendios y cada cada bonanza económica con con la construcción brutal del territorio alentada por suecas rodeando a Alfredo Landa en las películas de aquel momento que hacían aventurar que esa miseria de construcción era posiblemente lo que nos unía con con el mundo el mundo civilizado. nosotros lo que hemos tenido es un un movimiento es el bravú no sé si oísteis hablar del bravú el bravú nace es un movimiento literario con vertientes musicales que 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 por desgracia no ha tenido la continuidad que uno se imaginaba y y lo que hace es a través de ciertas anécdotas el surge a través de personajes realmente pintorescos uno de ellos es un un señor que recoge pimientos digo señor porque hoy tendrá cincuenta y tantos sesenta y tantos años que recoge pimientos y que canta rock ¿no? y que conecta lo local con lo con lo global a través de una situación pintoresca diríamos ¿no? y como él hay otros muchos que van conectando en el caso de la música es más fácil en el caso de la de la literatura es más complejo pero aparecen personajes Manolo Suso de Toro y un montón de escritores menores pero que permiten de alguna forma volver a coser un un tejido que se que en esas en esas ganas de crecer y de crecer y de crecer que hemos tenido pues no no hemos atendido a que realmente en ese crecer estábamos actuando de una como una como una como una apisonadora ¿no? entonces bueno eran de las cositas así que Sí bueno esos movimientos existen también en otros en otros lugares de España y tienen que ver también yo creo que tienen una relación directa con el franquismo y con la forma en la que apisonó también y hubo un elemento de 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 ruptura con las tradiciones de 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 cada lugar y con las culturas vernáculas ¿no? con lo vernáculo que hubo un sentimiento de reconectar con ello literalmente una una necesidad de reconectar porque además había tenido un sentimiento de apropiación por parte del franquismo de de un folclore muy estandarizado y de 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 una un un segundo desprecio hacia que tiene que ver con el desprecio también hacia el campo y al éxodo rural y todas estas cosas que 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 durante el el periodo franquista se 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 rompió una línea de continuidad y de relación de la cultura con la cultura popular con la cultura popular vernácula ¿no? y yo creo que ese es ese movimiento gallego existe también en Aragón existe en un montón de en en Cataluña de otra forma pero ha existido ¿no? hay un montón de 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 corrientes y creo que y tiene que ver en los años 70 80 estaba muy en boga ¿no? en ese momento intentar volver a conectar con con la con la tierra o con con no se sabía muy bien que que notaban que el franquismo había interrumpido había roto ¿no? pero no te parece Sergio mira el primer día que estaba dedicado al bricolaje recordaréis que hablábamos de que el bricolaje como una práctica se puede asociar como a los dos extremos de una especie de arco social ¿no? el bricolaje de la favela o el bricolaje escandinavo de tu libro de la madera ¿no? no sé hasta qué punto esto puede suceder también hemos hablado al principio de la marginalidad aunque sea una marginalidad intelectual la que te desplaza a el rural ¿no? que me gusta más que la artesión de lo rural a partir de ahora lo diré en gallego bueno quizá está el otro desplazamiento al rural que es un desplazamiento mental ¿no? yo recuerdo que en tu libro en el último capítulo empiezas a enumerar una serie de artistas ¿no? habrás de Cristóbal Repeto el músico de La Pampa ¿no? de repente se reconoce una huella muy profunda o el desplazamiento de Diana Cruz de Nueva York a Arizona ¿no? como una necesidad también de buscar ciertas raíces o bueno hablaba incluso de Muchachada Nui ¿no? estos grupos humorísticos que de repente va como a una cierta escultura manchega que en el fondo se sienten retratados de un modo muy fiel o por no hablar de un arquitecto gallego que se llama Carlos Quintanz que desde una posición de contemporaneidad está claramente mirando también a los vernáculos ¿no? no creo que eso tenga que ver con una reacción a lo que pudo suceder con el franquismo quizá claro no hay como una especie de revivicencia del quizá como reacción a una cierta globalización de principios de siglo o como un exceso económico que nos ha llevado como a consumir a construir una identidad que no parecía que en un momento dado nos ha alejado de un lugar que podemos reconocer más propio y la pregunta o sería hasta qué punto esa especie de vuelta de mirada desde una cierta actitud contemporánea no puede convertirse también en una construcción de la memoria no tanto en un recuerdo sino en una construcción de una memoria que a lo mejor no es fiel a lo que fue sino que más bien va buscando pues casi una imagen idealizada de unas raíces que nos permiten lanzar un discurso propio pero con la seguridad de estar asentándonos en algo que podríamos llamar tradición ¿no? a ver no hay una sola explicación para todo ni mucho menos por supuesto esto no tiene que ver con lo que decía antes o sea de las generaciones anteriores de los años 70 80 ahora el debate lo que es planteado tiene que ver con lo contemporáneo con la actualidad y además es universal no es solo español es una cuestión por supuesto creo que las causas son muy complejas y sería muy ingenuo reducirlas a solo una pero sí que creo que hay algo que tiene que ver con el hecho de que al habernos distanciado al vivir en ciudades muy estandarizadas con las mismas ciudades comerciales con esa globalización tan plana y tan estándar que hace que todas las ciudades acaben desapareciendo hemos desconectado las culturas de las que procedemos y de las que proceden nuestras familias se han convertido en exóticas y al volverse exóticas se vuelven atractivas mira yo hace hace unas semanas vivo en Zaragoza y me invitan de la cadena ser de Zaragoza y dicen estamos haciendo una serie de entrevistas de juntar a gente a gente de la ciudad y tal relevante de la cultura y a ti te vamos a ponerlos a dialogar y a mi me quería poner a dialogar con una jotera una jotera de mi edad una chica que canta jotas muy relevante dentro del ámbito de la jota claro y dice no me parece muy gracioso porque claro cuando no tenéis nada en común pues os ponemos a hablar yo me apunto a todo pues fui sin saber nada de jotas sin saber nada pero el debate que se planteó era interesante porque claro yo lo que le dije a la chica digo no a mi no me interesa la jota nada no me interesa pero no me interesa porque está aquí porque está alrededor si yo viviera en Minnesota me interesaría la jota y de hecho a mi lo que me interesa es lo que pasa en Minnesota me interesa el folclore de Minnesota pero no me interesa la jota porque no soy capaz de verlo como algo exótico no me atrae pero sin embargo cuando eres capaz de ver la cultura de la que procedes como algo ajeno exótico como le pasa por ejemplo a otro ejemplo que pongamos Miguel Poveda que es de familia murciana pero vive en Badalona pero claro desde Badalona él es capaz de ver la tradición flamenca como algo exótico con lo cual que puede apropiarse pero se apropia desde la distancia o sea es algo suyo pero que no es suyo porque él ha crecido con otra tradición pero sin embargo está ahí y esa relación el hecho de poder ver lo nuestro como algo exótico es lo que nos permite reapropiarnos de ello y buscar ahí una singularidad y una aunque esté muy manida la palabra y sea muy idiota autenticidad ponedlo en las comillas que queráis que es imposible de encontrar en una sociedad globalizada y en una sociedad urbana en una sociedad donde lo único que ve son tiendas de H&M es decir buscas incluso en una ciudad tan singular como Sevilla es difícil de encontrar o ya empieza a ser difícil de encontrar no te tienes que ir buscas ese territorio que te te saca de lo estándar que te saca de ese no man's land en el cual vivimos en las ciudades contemporáneas creo que tiene que ver con eso por supuesto hay muchísimas más razones pero creo que hay una corriente de fondo que tiene que ver con eso bueno lo que pasa es que esa distancia para poder ver lo propio con otros ojos a lo mejor en mi caso son 60 kilómetros es decir que si es que bastan con eso no es más que eso y no es más que eso en un momento en un momento en el cual significaba en un lugar tener luz eléctrica todos los días y el otro no pues porque cada vez que había tormenta se iba la luz tres semanas pues pero es que hay mucha gente que se ha ido es decir el problema es que mucha gente se ha ido muy lejos y y ha vuelto olvidando lo propio avergonzándose es decir hay yo creo que hay más más cosas en medio de esto yo quería contar por por profundizar en otros temas contradicciones que tengo en este momento si recordáis empecé hablando de de alguna forma del valor de lo artesanal del valor de 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 aquello elaborado con las manos lo cuento y sin embargo nunca he conseguido hacer nada para alguien que se dedique a labores bueno es que si un fotógrafo esto es una labor manual no 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 hasta la escritura es una labor manual sí bueno me refería a labores manuales que generen callos no y que generen durezas en en la mano pues nunca he conseguido hacer algo para para este tipo de gente en la que en muchísimo o sea lo que valor es lo que realiza pero no entiendo donde viven es decir el mejor gaitero el elaborador de gaitas o de de cualquier objeto que uno se pueda imaginar vive en el lugar más infame que o sea no corresponde con la dignidad que le que le debería corresponder ¿no? entonces eso es un dato que me sorprende pero siempre es un tema de dinero todo lo que estamos hablando aquí un escritor con dinero la contradicción es la siguiente es decir realmente bueno a raíz de de un debate político ¿no? es decir en este momento en ciertas ciudades en Galicia se genera un debate político que atiende a la proximidad que lo que se está cuestionando de alguna forma es lo que lo que las decisiones propias pueden generar no solo en lo propio sino en en lo colectivo entendiendo como colectivo el globo terráqueo ¿no? y como de decisiones muy pequeñas a poquitos pues vamos es decir como como el chiste aquel ¿no? de ir conquistando Portugal a poquitos ¿no? es decir bueno pues esto a poquitos podemos destruir el mundo en menos de nada y entonces en esas decisiones para aventurar lo propio pues resultaba que lo que lo que se estaba buscando eran mecanismos para que de alguna forma se pudiese entender que transportar unas fresas desde desde Sudáfrica o los mejis el pulpo nosotros cuando fue el prestigio estábamos tomando pulpo sudafricano y bueno seguimos vivos pero en medio de esto hemos consumido una cantidad de combustible para traernos el pulpo sudafricano que es una cosa tremenda y de repente estoy estoy planteando que la única forma de solucionar esto es eliminar es volver a lo próximo volver a aquello que a construir con piedras porque ese aluminio del que hablo es de Burgos y aunque esté muy cerca más cerca que China pero me parece que debo construir con las piedras que hay en el lugar de repente me estoy dando cuenta que me estoy acercando a la postura de Trump que es la defensa a ultranza de lo propio porque realmente me preocupa desde hace cuando ha salido este nombre hace semana y media bueno me preocupa mucho porque realmente somos conscientes de que de que lo colectivo digo de que lo global tiene ciertas ventajas pero tiene muchos problemas cuando has dicho que todo lo que encuentras son tiendas de H&M yo estaba pensando bueno yo por lo menos cuando encuentro las de Inditex pienso que estoy cerca de cerca de casa ¿no? y y y y y y y es como producción como producción propia pero realmente es que he intentado comprar una camisa hoy por la mañana tenía la obligación de comprar una camisa no sé para no ser estas cosas que tienes que ir de vez en cuando lo aseado y y he intentado encontrarme algo aquí que no apareciese en en mi lugar en mi territorio y no 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 lo he encontrado por tanto la esa relación entre lo entre lo 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 próximo y lo global me genera problemas porque muchas de las de las colonizaciones o de las reconquistas de territorios que estaban sin ocupar al final no 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 son porque generen trabajo en el entorno sino porque lo que se han convertido son en centros en centros de nuevo de de un comercio global hay ciertos pueblos que están funcionando porque se han convertido en distribución de zapatos deportivos al planeta y dices eh tendremos que digerirlo porque me da la sensación de que de alguna forma esto es esto es como muy variado cualquier discurso que podamos hacer es un discurso eh eh complejo ¿no? es decir eh arteso se le de una multinacional eh era la aldea es la aldea todavía pero era la aldea por la cual yo pasaba para ir al colegio ¿no? la aldea más fea del mundo y y y se ha convertido o sea se 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 ha convertido en un centro de de trabajo una una ocupación del del territorio rural eh con pero con contenidos globales con lo cual no es una sensación eh que tenía extraña pero que ahora con Trump por en medio eh la tengo todavía más eh más 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 confusa ¿no? Son territorios frontera y muy confusos y son son difíciles cuando te mueves en en estos terrenos es verdad que que la frontera pasar a lo reaccionario es es difícil bueno en que momento estoy eh hasta que punto estoy siendo sensato eh o estoy reivindicando una cultura tradicional y en que momento me convierto en reaccionario en que momento eh estoy abandonando mi contemporaneidad ¿no? en que momento o sea hasta que punto cual es la relación y cual es el límite ¿no? es un equilibrio siempre muy inestable y es siempre vas a incurrir en la paradoja y en la contradicción pero para mi es lo interesante es decir para mi eso es la la característica de la vida de la vida humana vamos el hecho de andar siempre jugando con con esa contradicción y con esa paradoja sin llegar a lo mejor a resolverla nunca en lo que por una paradoja por definición no se puede resolver ¿no? pero en el en el tránsito pues vamos viviéndonos se nos pasan estos 80 años sin resolverlo oye y nos hemos por lo menos nos hemos entretenido en ello pero creo que es muy interesante ese debate y es muy interesante dándole vueltas pero creo que es muy difícil de resolver es muy difícil porque es tiene que ver también con el cambio continuo tiene que ver con los retos con la respuesta que nosotros nos planteamos a un mundo muy complicado que nos está exigiendo siempre respuestas y nos está exigiendo siempre planteamientos ¿no? entonces no le veo la solución entiendo perfectamente los recelos y que quieras que digo me voy a convertir en Trump no creo que sea el caso pero entiendo perfectamente el que 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 haya una un una versión a identificarte con unos discursos racionales con los cuales evidentemente estás completamente al margen ¿no? pero eso pasa en España y hay un capítulo que dedico en España hacia el carlismo tenemos una relación muy extraña con el carlismo también ¿no? que es una cosa obsoleta pero que yo creo que mentalmente persiste en la conciencia difusa de España y tiene que ver con eso tiene que ver con bueno hasta qué punto pues por ejemplo un personaje de Zaragoza donde yo vengo de La Bordeta La Bordeta un tipo muy progresista y a la vez muy tradicional hasta cómo conjuga esa visión del 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 obernáculo y esa visión de rescatar el obernáculo y de ir a lo pueblo y a lo esencial con un discurso progresista cómo se vinculan ambas cosas cómo se vincula la protección de una lengua prácticamente en extinción con la modernidad o sea porque la lengua está extinta porque ha llegado la modernidad y el agua o sea la lengua se extingue el aragonés del Pirineo por ejemplo se extingue porque llega la luz eléctrica y el agua y el agua corriente entonces que estamos diciendo que para para preservar esa lengua tenemos que retirar el agua corriente y la electricidad quiere decir cómo hacemos eso creo que esas contradicciones son los debates interesantes y donde está el terreno fronterizo en el que estamos debatiendo aquí esta tarde y donde están tus casas están en un terreno fronterizo también es muy interesante si yo quería bueno me gustaría que intervinieseis por encima de todo yo cambio mis preguntas por las vuestras no tengo ningún inconveniente cerrar el cuaderno y ponerme a escuchar es que si es más cómodo mirar hacia vosotros y yo trabajo menos así que os animo a que me interrumpáis cuando queráis y seáis vosotros los que tiréis los que haráis de tirador ¿no? bueno y precisamente porque probablemente sea muy complicado resolver este asunto o esta especie de paradoja eterna entre la contemporánea y también una cierta búsqueda de las esencias quería un poco aterrizar en vuestro trabajo ¿no? intentar llevar la conversación hacia el epígrafe que corona el día ¿no? aquello de lo cercano lo cotidiano lo local que en el fondo yo creo que es un término casi análogo ¿no? por eso hablar de los vernáculos es como hablar de la cotidianidad de la cultura también ¿no? como lo que tenemos más cerca bueno, sabéis que hay una una definición de George Pérez que habla de que la poética del ordinario consiste precisamente en interrogar los cercanos y reescribir aquello que hacemos todos los días ¿no? me gustaría saber cómo entendéis esto en vuestro quehacer diario ¿no? en vuestra forma de trabajar tú hablabas de la esquina de tu salón como un lugar que en un modo casi azaroso se ha convertido ya en un sitio que no puedes abandonar que casi asocia físicamente a tu propia creación y en tu caso a lo mejor desde una extensión que va más allá de lo doméstico pero desde luego creo que es muy patente que tiene que ver con la cultura gallega ¿no? y con este círculo de amigos y de intelectuales que también están continuamente pensando en lo anterior la otra reflexión que acompañaría a esto del espacio físico de cómo influye lo cotidiano en vuestro trabajo tendría que ver con otra noticia que aparecía en prensa hace tres o cuatro años y que tiene que ver y de nuevo tiene que ver con todo lo que has hablado ¿no? que yo creo que Carlos tú has apuntado de un modo muy certero a este problema ¿no? bueno pensaba en Huaco aquella especie de irse literalmente a vivir a los bosques ¿no? y cómo acabó aquello pensaba también en una círculo de cultura una bomber Huaco claro me gusta tu mundo referencial me gusta mucho o por ejemplo también pensaba en esta cultura de Slow City que es cierto que en Estados Unidos tiene como los dos polos ¿no? está el mundo más progresista más ecológico y al mismo tiempo también está el más conservador el que defiende que hay que vivir al margen del Estado y con una escopeta debajo de la almohada bueno, allí sería un fusil de repetición probablemente ¿no? que decía que la otra parte en la que siempre quisiera contraponer esta necesidad de buscar lo esencial o nuestros recuerdos más profundos nuestros fundamentos pero también teniendo siempre una cierta alerta a no cosificarlo a no convertirlo en algo idealizado o romántico me recuerda una noticia que salió hace unos años en prensa y es que resulta que en el pantano de Arice a Núbera en Jaén cada cierto tiempo cuando los años habían sido de secano cuando había habido menos lluvias emergía en el pantano un puente de Andrés de Vandelvira que había sido inundado una pieza patrimonial quizá no era la mejor de las obras de Vandelvira pero es una pieza que hoy día sería inconcebible que se hundiese bueno resulta que la gente del pueblo iba cada vez que había un año de secano y se reunían en torno al puente porque imaginaban que eso algunos no lo habían conocido nunca sobre cruzando un río o un riachuelo pero desde luego tenían conciencia de que eso debía significar algo importante en el pueblo tan es así como una plataforma que propuso hacer una especie de anastilosis de desmontar piedra a piedra el puente y llevarlo a un campo de olivos jiennenses otro tipo de mar en definitiva pero al fin y al cabo de secano en el fondo no deja de ser sobre todo para los arquitectos que también trabajamos con la materia y con la memoria y con el tiempo y ya de algún modo anticipo a la sesión de mañana no deja de ser algo muy incómodo pensar que un puente no atraviesa ningún río y que de repente se convierte en algo que funciona solamente como un tirador que lo que hace es construir la demora en algo romántico idealizado bueno os dejo yo creo con estas dos preguntas ya tenemos de sobra para finalizar ¿cómo afecta lo cotidiano en vuestra creación diaria y también este riesgo de pensar en la tradición como algo que pueda quedar vaciado de sentido vaciado realmente de contenido más allá de un recuerdo idealizado ¿yo? sí pero bueno ¿cómo afecta lo cotidiano? pues a ver no sé decirte yo es que dedico buena parte de mi vida a mirar lo que ocurre en otros lugares con lo cual lo que me muevo es siempre con el descubrimiento de una cosa que desconozco en el lugar más insorpechado del planeta es decir este territorio global que es el acceso a internet te permite ese tipo de cosas es decir la conexión con lo local entiendo que lo tengo metido dentro en el ADN es decir lo que recuerdo me sirve únicamente para argumentar las cosas que hago y pongo un ejemplo es decir una exposición que tenía hace muy poco bueno me venía muy bien el argumentario no porque lo hubiese escrito sino porque acabo de recibir un mensaje de whatsapp del fotógrafo que hizo esa exposición habéis visto algunas fotografías en blanco y negro y muy difuminadas esas fotografías que realmente lo que llevan es a entender lo esencial de las cosas es decir no a entrar en el detalle en el detalle ese que se genera en la sombra que es más propio de aquí sino de alguna forma en los grandes volúmenes bueno pues yo estaba argumentando esa exposición en la que se veía toda mi obra únicamente a través de unos ojos entornados y parcialmente difuminados como si hubiese pasado el agua o la niebla y de repente eso me permitía volver a mi niñez me permitía descubrirme con ocho años en casa de mis abuelos con la niebla y con una serie de construcciones que cada vez más en el momento en el que desde mi sitio miro el mundo cada vez entiendo más y estoy más contento de lo que para mí significó ese momento ¿qué ocurre? que cuando vas a otro lugar es decir la verdad que tengo únicamente la suerte de haber hecho una obra fuera de mi territorio y me gustaría hacer más o sea estoy abierto a cualquier tipo de iniciativa para descubrir otros territorios más prometo decir que no sé nada de Andalucía para venir aquí o de cualquier sitio y ocultar mis conocimientos del sitio que sea pero cuando me tocó construir la casita que habéis visto en Brasil de repente descubrí unos territorios que no conocía y eran como la antítesis de lo a pesar de que estaba lleno de gallegos y de que aquello era un territorio en el cual de alguna forma la lengua me unía de una forma muy considerable y había zonas en las cuales la parte colonial me llevaba lógicamente a lo que conocía que es Portugal y encontraba incluso algunas raíces en concreto con Lina Bobardi en la que te permitía conectar desde lo contemporáneo con todo es decir realmente para mí aquello fue como un aprendizaje salvaje de entendimiento de cómo se podía conectar con una idealización de lo que podría ser la conexión con lo popular porque realmente Brasil no existía es decir había que inventarlo se podía inventar a través de la modernidad era Brasilia o se podía inventar a través de la conexión con un tejido pretendidamente popular en el cual lo que estaba llegando era por un lado la arquitectura de Portugal y por otro lado la de África en la zona en la que estaba yo fundamentalmente África bueno pues yo me tenía que desenvolver en medio de esto y simplemente atendiendo a las cosas como más lógicas que era el clima y ese tipo de cosas y me sentía muy orgulloso pensando en que había conectado y volvía poniéndome todas las medallas del mundo la sorpresa es cuando la gente de allí me dice que 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 cosas de otro mundo acababan de llegar que que aquello no era de allí que aquello era de de otros y yo intentando explicarle que que lo que había construido era lo más bahiano que uno se podía imaginar y se lo explicaba y se lo y se lo argumentaba y decía claro yo me había construido otro otra 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 identidad y ellos identificaban con con una con una realidad que era la del resort en el caribe o sea su su imagen de la arquitectura tradicional de esa zona era un resort en el caribe porque de nuevo la asociaban a una economía y a una serie de cosas que realmente sorprendían por tanto creo que no he respondido la pregunta pero he ocupado una parte muy interesante no pero es lo bueno no responder irnos por los cerros de claro por los cerros de bahía me gusta lo que has dicho que es muy interesante que a mí me preocupa mucho cuando dices Brasil no existía y se tenía que inventar todas las naciones se inventan y no existen o sea son una construcción todas las naciones España también y cuando hablas de esta Brasilia por ejemplo la construcción de Brasilia como un Brasil moderno de ex novo de nueva planta pero es que vivimos en un país que también tuvo su Brasilia Madrid fue Brasilia Madrid fue un lugar que dijeron aquí vamos a hacer una capital y tira líneas y tira ley y hicieron una capital exactamente igual que ha sido con Brasilia quiero decir y Barcelona por ahí andaba claro totalmente por eso digo que es que llega un momento llega un señor y decide y decide construir un país y luego se construyen relatos pero también se construye físicamente en un momento dado y dices todo hay que inventarlo y luego tenemos esos conflictos de identidad y esa relación muy extraña y muy tejida pues de negación y aceptación y de imposición violenta de esa identidad renuncia hay un montón de cuestiones que son interesantísimas que tienen que ver pero bueno volviendo a la relación con lo cotidiano gracias después de dar este paseo por Brasilia volviendo a la relación con lo cotidiano yo lo intento vivir integrando todas las contradicciones hemos hablado mucho de contradicciones y paradojas y de incomodidades que tenemos intento primero convivir con ellas dándoles una manifestación literaria y una manifestación externa intentando romper y quebrar todas las barreras mi literatura se caracteriza o intento que se caracterice por una mezcla de géneros y una hibridación siempre de estrategias y que y de hecho dicen que mis novelas parecen ensayos y que mis ensayos parecen novelas y a mi me gusta mucho eres gallego gallego de su vida claro que si y Nietzsche era gallego yo te voy a defender que Nietzsche era gallego porque a mi me gusta mucho cuando un crítico se enfada coge un libro mío y dice pero esto que es esto que esto no es una novela no es un ensayo no es una crónica que es pero es todas esas cosas intento que sean algo o artefactos complejos y difíciles de comprender porque creo que están hechos por una persona un ser humano como todos los seres humanos complejos y difíciles de entender y yo creo que lo que intento es proyectar esa complejidad humana proyectarla en las obras pero de una forma muy natural no añadiendo complejidad sino poniendo de manifiesto lo contradictorios y complejos que somos y en mi vida cotidiana en ese sentido intento romper esas barreras también de lo público lo privado intento que haya una homogeneidad en lo que en lo que proyecto y que no haya una en fin que quien me conozca no vea una ruptura tremenda entre el Sergio del Molino que se toma una caña y cuenta y está contando chistes tomándose una caña y el Sergio del Molino que está aquí en esta tribuna o que está escribiendo un libro quiero que haya una continuidad que se me reconozca en todas las partes y eso tiene que ver con la vivencia de lo cotidiano trasladado a todos los ámbitos de que la cotidiana sea eso y hay un si me permites un leve apunte sobre lo de la descontextualización del patrimonio que me interesa mucho y que tiene que ver también con lo que hablamos de Brasilia ese puente sobre los olivos en realidad lo hacemos todo ocurre constantemente y es un signo no sé si de la contemporaneidad pero probablemente de la contemporaneidad pero probablemente sea anterior y sea una constante el lugar en el que estamos es ya ese puente entre olivos no está pensado para que unos pesados se sienten aquí en una mesa con los micrófonos a debatir sobre estas cuestiones este edificio quien lo diseñó lo pensaba en otra gente y en otros fines radicalmente distintos a los que les estamos dando estamos traicionando el espíritu de quien lo hizo el acueducto de Segovia que es el acueducto si ya no lleva agua es una obra que no cumple hace mucho que dejó de cumplir su función y de hecho estorba la ciudad yo quiero decir ¿por qué no proponemos que se cargue en el acueducto de Segovia? porque hace vivir a la ciudad una paradoja es decir hace vivir a la ciudad es una ciudad que vive en torno a una estructura inútil que hace mucho tiempo que dejó de tener cualquier tipo de utilidad y que su única utilidad es que vayamos y la veamos y la ciudad se estructura en torno a algo que no tiene ningún sentido porque era una estructura utilitaria que ya no se usa estamos reinventando espacios constantemente y descontextualizando y eso es la única forma que tenemos de seguir viviendo en ellos porque de otra forma se convierten en puras ruinas si no los reinterpretamos y los reapropiamos todo el tiempo estaríamos viviendo sobre ruinas nada más tú estás buscando pelea me parece a mí pero bueno mejor así a ver si alguien desde el público se siente ofendido y salta con un resorte que atiende mi llamada bueno podríamos si no concluir al menos resumir lo que hemos hablado bueno quizás afirmaríais conmigo que la identidad tiene mucho de relato de una construcción mental y también que para apreciar lo cotidiano casi hay que salirse fuera aunque de nuevo sea de un modo mental no necesariamente físico lo mejor son 100 kilómetros has dicho tú bueno no sé si es del público ¿queréis intervenir? ¿sí Marta? no sé yo creo que se escucha bien que si hablas de ahí que si hablas de ahí Gracias. 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 Desde mi punto de vista, eso todo depende también de lo que entiendas por real y lo que te No importa lo real, quiero decir, yo creo que somos animales narrativos y desde mi punto de vista hay una ruptura constante, no hay una continuidad, la continuidad es ficticia, forma parte del relato, de un autoconvencimiento de que tú conectas y esa conexión que tú argumentas es también un relato, es decir, no existe esa continuidad y es una ruptura y una invención constante. Yo no hablaría de reconstrucción, hablaría de construcción siempre y cada uno va construyendo sus propios mitos, otra cosa es que tú te creas que estás conectando con algo, pero yo tengo la convicción de que el propio recuerdo, incluso el recuerdo, ya no la memoria de tus antepasados, ni de tu familia, ni de tu país, ya no la memoria, ya no en esos términos, sino el recuerdo, el recuerdo de tu memoria, de tu propia vida biográfico, es una construcción también literaria, es decir, es una construcción narrativa y además eso la neurociencia lo avala ahora mismo, dice que recordamos fatal y todos nuestros recuerdos son invenciones y no basta, podemos hacer una demostración práctica muy bruta reuniendo a dos o tres amigos que no se han visto en un año y que cuenten una anécdota que vivieron. No coincide nada, los relatos porque los recuerdos son relatos y estamos siempre viviendo en torno a ficciones. Entonces yo creo que mi literatura y mi obra al menos se basa en esa conciencia, en la conciencia de que todo es una ficción y que esa ficción nos da una libertad, una libertad y una, lo que los cristianos llamarían el libre albedrío y una conciencia o, bueno, una ilusión de que podemos rebelarnos contra el fatum, ¿no? En ese sentido sí que sería mi noción dentro de la literatura, ¿no? Que también es una ingenuidad porque también existe un fatum, ¿no? En el sentido de que hay un montón de condiciones, de condicionantes contra los que no puedes luchar y contra los que te van a escribir la vida en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que estamos, tanto individual como colectivamente, construyendo ficciones todo el tiempo y construyendo, nunca reconstruyendo. Creo que cuando construimos sobre algo ya levantado estamos haciendo algo nuevo, de nueva planta, ¿no? Sí. A ver, la primera pregunta es si es una actitud liberadora o no. Sí. Claro, si no me dedicaría a otra cosa. Es liberadora por una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, vamos a ver ahí, de alguna forma la comodidad o de alguna forma la sensación de estar ganando te relaja, ¿no? No es el caso. Es decir, la sensación es de estar perdiendo de forma continua. Es decir, en este momento estoy perdiendo contra el sistema, si así se puede entender. Y de alguna forma esa pelea, esa pelea cotidiana, de alguna forma desde mi punto de vista es totalmente liberalizadora. No sé qué me ocurriría. Es decir, estaba pensando en los casos en los cuales la construcción de la realidad de alguna forma está patrocinada o está promovida. Hay muchas que conocemos, ¿no? Es decir, Mussolini quiso construir una realidad cotidiana, Hitler otra, buscó sus herramientas y hay otras menos conocidas. A Plechnik, no siendo de Praga, no siendo checo, le encargaron, a través de elementos muy cotidianos, de unas escaleras, de unos pavimentos, le encargaron construir una identidad de un lugar que no le era propia. Maravilloso, ¿no? Es decir, pero al mismo tiempo no sabes muy bien. Es decir, bueno, porque nos ilusionamos realmente con cualquier cosa. Y realmente esa construcción, yo creo que la diferencia es que lo que nosotros manejamos a diferencia de otras cosas, ¿no? Es decir, la música, pues la que se documenta bien, pero luego los hechos, las vidas, la historia es extraordinariamente confusa. Pero nosotros nos manejamos con cosas que no se van, que están ahí. Es decir, que hay que ser muy burro para no entenderlas. Y entonces, o las ves o no las ves. Eso está tapado. ¿No? Y aquí no hay ni una junta que coincida, que yo es lo único que veo en este sitio. Es que no coincide ninguna junta por ningún lado, ¿no? Es decir, y veo que alguien lo ha pasado, o ha pasado de esto, o lo ha pasado muy mal. Porque es que, ¿para qué, no? Y el que ha traído las sillas, pues, o estaba despistado ese día o no sé qué le pasaba. Bueno, pues nosotros nos manejamos con cosas físicas. Y, por tanto, esas cosas físicas realmente sí que nos dan una mayor seguridad. Tan solo las alteraciones de esas cosas físicas. Pero es que está documentado, ¿no? Es decir, todas las tribus americanas se las han cargado. Había un fotógrafo, Veracurtis, que lo fotografió todo. Es decir, hay un librito maravilloso que nos dice cómo vivían. O sea, hay un lugar en el que ya no podemos hablar de recuerdos. Es decir, hay un lugar, que es un libro y unas fotografías que nos dicen cómo era aquello. Y si se puede o no se puede añorar. Y si nos debe dar lecciones o no nos debe dar lecciones. Lo que ocurre es que mañana me va a tocar hablar de esto porque ya me lo han preparado o ya me han incentivado para que vayan por ahí las cosas. Lo que ocurre es que en este momento, y de lo que me parece que me va a tocar hablar mañana, es que nosotros hemos pasado de construirnos un futuro desde cero a comienzos del 20. Un futuro que venía acompañado de herramientas nuevas. Igual que en este momento se está construyendo otro futuro a través de otras herramientas. De herramientas que no existían hasta este momento. Nosotros, nuestra profesión, tuvo las suyas a partir de un determinado momento. Y por tanto, la ilusión de trabajar con ese juguete nuevo, lo que motivó es que quisiésemos olvidar todo lo pasado. ¿Por qué no vamos a construir un mundo nuevo? Ese mundo nuevo que aventuraba los arquitectos fundamentalmente en Brasil o en Argentina o en todos estos sitios en los que se pensaba que todo podía ser absolutamente nuevo. Lo que ocurre es que en Europa eso no es así. Europa, a no ser la parte devastada por alguna guerra y reconstruida con un modelo anterior a la guerra. Excepto esa situación, el resto está totalmente construido. Nos han enseñado hasta ahora que nuestros modelos eran modelos autoreferenciales, que teníamos que olvidar lo que había al lado. Para mí lo único interesante de mi mundo es que cualquier cosa, por eso me gusta no solo ver lo próximo, sino me gusta ver todo. Cualquier referencia con cualquier cosa la podemos aprovechar. Es decir, entender lo que ha habido aquí me parece que es provechoso y no se puede responder así. Y eso hace unos años no podíamos decirlo. Decíamos que había que responder así. Y hoy en día respondemos diciendo, puede ser que no haya que responder así, que se pueda responder de otra forma. Y entonces, pues no sé, a un momento que ya me he liado y ya. Pero es muy interesante esto cuando dices, no se puede responder así, pero hemos respondido así. Sí. Es decir, claro, cuando ya hay un cambio de sensibilidad y planteamos que esto es una forma aberrante de responder, ¿qué hacemos? Levantamos eso y volvemos otra vez a una nueva reconstrucción, reinterpretación desde la contemporaneidad de lo que fue Al-Ándalus o lo que sea, quiero decir, o lo que estemos hablando. Estamos luchando siempre con las memorias, ¿no? En ese sentido, también esta memoria que ahora mismo nos parece horrible, también forma parte de nuestro paso. Quiero decir que también tenemos que, cuando hay unas ruinas, las ruinas del Coliseo, ese debate sobre la reconstrucción del Coliseo romano o dejarlo como las ruinas, bueno, es que el Coliseo es la historia del Coliseo también. Y lo que han hecho y la gente que cogió sus piedras y se las llevó para hacer sus casas. Eso forma parte, es tan interesante como el Coliseo, ¿sí? Si volvemos otra vez, decimos, no, no, es que qué barbaridad lo que hizo los siglos y las guerras y el... la Acrópolis estalló por un polvorín, porque lo usaron de polvorín los turcos, y estalló. ¿Y si lo hubieran reconstruido, la Acrópolis? ¿Con los colorines? Claro, claro. O sea, ¿es más interesante la Acrópolis reconstruida o es más interesante las ruinas que vemos con la historia y con las barbaridades que se han hecho alrededor de ella? Es decir, eso es mucho más interesante. Ese debate es muy interesante. Hombre, probablemente lo menos interesante sea intentar una reconstrucción pretendidamente fidedigna de una realidad pasada, ¿no? Yo creo que hay un capítulo delirante en tu libro, que es cuando desvela, esto es spoiler, ¿eh? Taparos los oídos los que vayáis a leeros el libro. Que hay un grupo de investigación de una universidad, probablemente nutrido con miles de euros de algún ministerio, de alguna diputación, que no controla después cuál es el contenido de las cosas que financia. Entonces, se puede entender como queráis. Y, de repente, ese grupo de investigación, a través del estudio del trote de un caballo y de un rocín, ¿no? Se dedica a ver dónde estaban los pueblos de la Mancha en el Quijote dispersos, porque va calculando… Es una investigación para descubrir… Yo creo que con mucha certeza, con mucha certeza, y que más está, si el Quijote es todo menos la realidad de una distancia o la construcción de un pueblo concreto, ¿no? Si no, en realidad… Entonces, hombre, yo creo que el peligro de todas estas interpretaciones a posteriori y de otros momentos, otras interpretaciones patrimoniales y demás, es creer que la construcción del pasado, que hacemos nosotros ahora, es más fidedigna, más real y más certera que la que pudieron haber hecho otros, ¿no? En fin, si tú habías pedido la palabra, ¿no? Y esto es una marxación, porque, bueno, es un problema, si a sí o tú, no hay que decirlo de repente, de pronto, si a mí me parece que… Y yo creo que hay un… Un libro, cuando la gente dice que la expresión de la razón a la sepa más es como la de la gente, no es como la de la gente, sino que la expresión de la razón a la sepa más es como la gente, no es como la de la gente, no es como la de la gente. Claro. La expresión de la sociedad de la humanidad es como la de la gente, no es como la de la gente. Yo creo que, yo creo que, yo creo que… O aparte, mi tema no era como la de la gente, ¿no? Totalmente Y entonces si haces orgánicas las ciudades Por ejemplo, a mí, es una cosa que En Ciudad de México Que el centro, la parte Colonial Las calles terrenas al Fócalo A mí me recuerdan, hay algunas calles que me parece Si me dicen que estoy en Sevilla, me lo creo Hay unas calles que son Talmente sevillanas, de la misma época Pero antes era mucho más Y se lo fueron cargando porque hubo Una reacción Después del lado de la matanza del 68 Una reacción muy nacionalista mexicana Que Creía que el pasado colonial español había que destruirlo Porque además habían hecho Unos, habían descubierto unas ruinas de templos Y creía que iban a encontrar Tenochtitlán debajo Y tiraron la piqueta Un montón de palacios Del periodo español Maravillosos Para sacar dos piedras Que es lo único que encontraron Y claro, eso es una aberración Es una destrucción en ese momento Pero Con el tiempo También es interesante Entender a los mexicanos Que sintieron la necesidad De destruir Esos palacios Para sacar esas piedras Quiero decir que hay Luego también una relación Unos con otros Bueno, nos parecerán brutos Pero también podemos entenderles En ese momento Yo sé que hay una Gracias por ver el video Gracias. 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 ¿Cuál es la que han jodido? Son las arenas y quedaron la monumental. Pero ya han cerrado también. Sí. Querían convertir la monumental, no en un uso compatible con lo que se había iniciado, sino en una biblioteca. Y él entendía, desde su sano entender, que realmente era la mejor de las acciones, porque se conservaba volumétricamente de una forma mucho mejor. Decía, bueno, hombre, si piensas que solo va a leer un libro dos o tres personas y quieres poner a un público expectante para ver cómo lo lee, pues se puede entender. Es decir, porque realmente eso puede ser un acontecimiento. Pero ¿por qué no se busca? Es decir, no. Tenían la necesidad esa que contabais, tanto que contabas en la India como lo que contabas tú en México, de borrar la memoria. Es que en algunos casos de una memoria que no es real. Es decir, la destrucción se produce con un argumento que en algunos casos es que es falso. Es decir, y está provocando que en un determinado momento estemos construyendo unas situaciones realmente paradójicas y absurdas. Porque a mí la paradoja es lo que a mí me interesa y me acabo de acordar que en México expresa muy bien la superposición de memoria, es la paradoja y las contraposiciones, el Zócalo, la plaza del Zócalo, en realidad se llama la plaza de la Constitución en México. Pero es la Constitución de 1812, que es la primera Constitución mexicana, la Constitución española de 1812. En un lugar donde toda la parafernalia se construye por oposición a la metrópoli desde un discurso nacionalista, pero la plaza mantiene el nombre de la primera Constitución mexicana, que es la Constitución española. Quiero decir que hay una superposición, hay unas contradicciones y unas paradojas dentro de la propia memoria que se entreteje, que a mí me parece interesantísimo, que eso es lo que hace un lugar vivido y un lugar interesante. Muy bien.